El equipo de terapia endovascular neurológica es un equipo multidisciplinario integrado por dos neurocirujanos, el doctor Jorge Pulgarín y Jason Montoya. Hay un radiólogo intervencionista, el doctor Pablo Escudero, y por mí, que soy neuróloga vascular, y adicionalmente hago intervencionismo. La restructuración del programa se hace para beneficiar a aquellos pacientes con patologías vasculares cerebrales, tipo aneurismas cerebrales, pacientes con retinoblastoma, donde se puede hacer manejo endovascular, fístulas arteriovenosas, malformaciones vasculares y todos aquellos pacientes con eventos isquémicos cerebrales, donde estamos trabajando en el código ACB para mejorar la eficacia y los tiempos de manejo. La terapia endovascular neurológica responde de manera eficaz y óptima al manejo de todas las lesiones vasculares cerebrales, que son las que dejan principalmente discapacidad y alta mortalidad a nivel de Colombia y el mundo. Todo es nuestra razón de existir, lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación